Dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marque, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo para enamorarte Porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es que causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que será mi amor eterno Que controle mi futuro Y me salgo